...a mano de pie, cantando y tocando con su orquesta en Panamá. ¿Qué le parece? Esas y otras muchas cosas como ustedes se merecen el sábado de 7 y media a 9 y media. Y ahora que viene mi hermano. Bueno, yo quiero dedicar precisamente a Henry, el hombre de prácticamente la luna de miel y de la felicidad mañana. Hay un tema que Ramón Orlando va a cantar ahora, un magnífico arregloj. Y que por primera vez, Orlando como solista, el tema encabeza el lado B del último, el africano. Yo quiero decirle esto, mi hermano. Es uno de los merengues más bellos que yo he escuchado últimamente. Se llama Te Extraño, Lucía. Sí, el numerito se lo voy a dedicar a las personas de San Francisco de Macorís y a la gente de Cotuí, que agitaron mucho allá, pero ahora... Ahí va. Por ahí va. La tribu de mi hermano Pietro, Cuco Baloy. De mis manos están vacías por los dulces que te extraño. Ven a mí que cada día mucho más te estoy amando. Dímelo mucho que me quieres, anda y cuéntame Que sufres, que lloras, que quieres estar conmigo amor Hoy mi canto es un lamento, de tristeza y de llanto Déjame más a la amargura, de vivir con tu encanto Dime lo mucho que me quieres, anda y cuéntame ¿Qué sufres, qué lloras, qué quieres estar conmigo, amor? Ay, amor, 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 llena mis brazos con tu cuerpo Ay, amor, 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 cubre mi boca con tus besos Ay, amor, 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 sed el papel de mi escritura Ay, amor, 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 sed el oído de mis notas ¡Cantaño! Ay, amor, 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 sed el oído de mis notas Ay, amor, 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 llena mis brazos con tu cuerpo Ay, amor, 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 cubre mi boca con tus besos Ay, amor, 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 sed el papel de mi escritura Ay, amor, 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 sed el oído de mis notas Ay, amor, 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 sed el oído de mis notas